Muy buenas tardes, noches o de madrugada a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a esto que es la esquina del cine número 62. Y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, el señor Miki Brijández. Así es, Cuauhtémoc, muchas gracias por sintonizarnos una vez más aquí en su programa favorito de comentarios cinematográficos. Así es, señor Brijández, esta semana, pues cada semana está como que el estreno fuerte de la semana. Digamos que en este verano que ya se fue, pues ya no hay blockbusters, pero hay películas que aspiran, digamos, a los premios. Entonces viene o se estrenó la cinta The Walk o En la cuerda floja, que es el proyecto más reciente del señor Robert Chemekis. Que entre sus obras cinematográficas tiene la trilogía Devolver al Futuro, que ya próximamente cumple sus 20 años de haber sido filmada. Entonces Robert Chemekis, después de unos años en los que se dedicó a hacer horribles, horribles animaciones en Motion Capture, esta técnica, ¿no? Donde atrapan los movimientos de los actores y hace una animación digital. Pues ya se está dedicando otra vez a hacer películas con gente de carne y hueso, ¿no? Ya fue The Flight hace un par de años con Denzel Washington, que de hecho tuvo una animación como mejor actor. Y de hecho fue de los últimos, ¿cómo se llama? Películas que alcanzamos a reseñar en nuestra primera edición de esquina. En nuestra primera temporada de esquina del cine. Antes de que suelte usted su ponzoña sobre la mesa, señor Rihanna. No es ponzoña, es este... Déjenme hacer unos breves comentarios. A ver, a ver. Mira, de entrada, yo me gustó la película. Yo no esperaba nada de la película. Pues igual. Por algunas razones, ¿no? Número uno, ya existía un documental, Man and Wear, de James Marshall, ganadora del Oscar. Que yo voy a hablar más del documental que de la película. Sí. Del 2008, que ganó el Oscar. Entonces cuando ya existe esa historia con un director bastante bueno como James Marshall y que el documental es buenísimo, de hecho lo pueden ver en Netflix. Pues dices tú, ¿qué más puede decir, no? Dos, el 3D. A mí no me gusta el 3D. ¿Tú la viste en 3D? Porque yo la vi en 3D. Sí, sí, la vi en 3D. No me gusta mucho el 3D, pero me habían recomendado que la viera en 3D. Y número 3, pues Robert Zemeckis también no es como que el director más... Es muy conocido por tomar a veces decisiones un poco malas. Acabo de decir hace un momento, estas animaciones horribles que a mí me parecieron, yo creo que su etapa más... No, Robert Zemeckis es un director extraño porque de hecho lo llegamos a platicar en alguna ocasión. De que creo que es uno de los grandes directores, poco mencionados, pero realmente no tiene como una identidad propia. Como que ha trabajado con grandes... Con Spielberg, tiene grandes obras que acabas de mencionar, este regreso Back to the Future. Y sí tiene Forrest Gump, incluso se puede considerar una de sus obras cumbre. Entonces sí tiene como varias películas como ahí memorables, pero también de pronto creo que toma decisiones raras, ¿no? Sí. Y siempre es como este cine orientado como a la academia y cosas así, ¿no? Y también una obsesión que tiene mucho también por las nuevas tecnologías, por lo visual, sus recreaciones siempre son... Y eso de pronto puede ser bueno porque siempre se ocupan estos hombres que abren como caminos, ¿no? O maneras de contar historias. Sí, te digo, a mí me gustó, te digo, no esperaba nada, me llamaba la atención por ser Robert Zemeckis y porque también Joseph Gordon-Levich yo lo considero, de los actores jóvenes, un buen actor. Entonces dije, vamos a verla. Me gustó. No le voy a decir obra maestra como a veces utilicen esa palabra tan fácilmente. No me parece una obra maestra, sin embargo, creo que es una película efectiva. En muchos sentidos. Creo que Robert Zemeckis... Creo que queda claro el mensaje que quieren mandar con la cinta sobre este artista que es, digamos, lo voy a decir, oye, no me gusta utilizar esta palabra, pero sí es como un triunfo del espíritu humano. Ajá. En esa parte... Yo creo que falla en eso, pero ahorita entraré. Me agradó que, sobre todo en el aspecto visual, sí consigue lo que quiere hacer la historia. Este vértigo, estas imágenes que recrean las Torres Gemelas, un Nueva York de los setentas que obviamente ya no existe, una vista que ya no existe y que aún así lo pueden recrear. Creo que la sensación... Yo creo que son de esas películas que sí tienes que verla en 3D. Lamentablemente aquí en Tijuana no hay IMAX, no hay en cines, pero creo que dicen, pues, personas... Y yo la vi en 2D y aún así la secuencia de la caminata, yo estaba bien tenso. Aparte yo, pues, tengo ahí una declarada de miedo a las alturas, entonces yo hasta para estar por el puente de las 5 y 10 me da semivértigo, ¿no? Entonces, esa parte, si aún viéndola en 2D, pues me causa impacto, ¿no? Que creo que esa era la intención. Entonces no me imagino cómo habrá sido en IMAX y en 3D. Entonces, yo lo digo nada más para terminar. Como experiencia cinematográfica en el sentido de una ficción, donde se tiene que seguir un guión, donde hay efectos visuales, donde está producida por Hollywood con un actor reconocido, creo que consigue ir más allá de... Y lo voy a decir, digo, algo que yo siempre le critiqué a la película de Misión Rescate es que a mí no me provocó emoción, no me provocó sensación de peligro. No se diga drama, ok, si no querían hacer drama, creo que tampoco lo tienen, no es drama, sino que todavía esas sensaciones tan cinematográficas como la emoción, la sorpresa, la tensión, creo que esta película lo logra y esa es la razón por la que me gustó. Señor Rijani, si no me gustó. A mí me da gusto que menciones Misión Rescate o The Martian en inglés, porque yo sentí todo eso que tú mencionas. A mí The Martian, y tú la fuimos a ver juntos, me provocó un montón de emociones que esta película sí me molestó bastante. Me molestó bastante porque creo que glorifica a un personaje arrogante, engreído, incluso se aplica en la propia película. Yo aquí lo tengo que... Yo acepto que la película se hace con buenas intenciones, como este espíritu del triunfo que tú mencionas, pero creo que The Walk es una simple... Se trata de excusar la locura de un criminal, un hombre arrogante, y su pandilla de incautos, incluyendo a su novia, que para él solo son un tótem que no le interesa en lo más mínimo su relación. Fuertes palabras. Porque a mí me frustró todo el tiempo la novia, como... Sí, lo que tú digas, ajá, sí. Y todo esto lo digo en comparación con Man on a Wire, que es el documental... Sí, sí, sí. Donde en ningún momento toma postura sobre los personajes, y sobre todo el vato, o sea, el de... El Philippe Petit, sí te lo plantea como este loco, que no sé cómo logró... Artista. Artista, yo lo llamo loco, porque sí logró... Y cómo logró convencer como a un montón de gente que lo apoyara. El elemento que más me encanta de la película es la secuencia de... Bueno, en inglés se llama el género como heist, ¿no? Que es este... Sí, esa parte estuvo muy buena. Me recordó como incluso la... Aunque está medio chafita, pero la de Ben Stiller de Tower Heist. Ah, sí, con Eddie Murphy, ¿no? La de este... Incluso la de la gran estafa, ¿no? Ocean's Eleven, como esta idea de... Planeamos algo y lo tenemos que llevar a cabo. Como ese tipo de películas. La de Inside Job, ¿no? De Spike Lee también. O sea, como este tipo de cine, como de estafas, está curada esa parte. Porque la primera duda que yo tenía en mi cabeza... Ok, ¿cómo van a pasar el cable? Independientemente de todo. Te lo explican todo, prácticamente. Independientemente de todo, como... La idea de estirar un cable de un edificio a otro edificio, ¿cómo lo van a lograr? No lo puedes tirar desde el piso, tiene que ser de techo a techo, pero ¿cómo lo van a lograr? Y la película... Como que te lo platica, pero realmente a mí, por lo que me gustó de Martian, es que se toma mucho tiempo en la ciencia y en las matemáticas de cómo funcionan las cosas. Aunque sea una situación ficticia de que sí, en Marte, pues nadie ha estado en Marte, no saben cómo sobrevivirías ahí, pero se preocupa mucho como por la ciencia o las matemáticas. Esta, el documental, me gusta porque sí explora. De hecho, te toman como video y fotografías de los cuadernos de notas que tenía Philip, sobre las fórmulas y cómo llegaba, como esas conclusiones. La película lo pasa así como muy por encimita, ni siquiera ahonda en algo que podría ser como mucho más interesante, ¿no? Como en la ciencia o en las matemáticas. Sí, de hecho, si te das cuenta, también fuera de la caminata que él hace en Notre Dame, se omite todo lo demás. Además, cuando Philip Petit llega a las torres, ya había hecho infinidad de actos, incluso en Australia, ¿no? Entonces, esas cosas sí se... Pues a mí el personaje me cayó mal todo el tiempo. Y la película que empieza en blanco y negro, ahí queriendo ser ladrón de bicicleta, no sé, no. Me molestó bastante como esa parte. Digo, desde la parte esta como tipo estafa, ¿no? Ajá. Y eso sí, no voy a negar que la secuencia de la caminata es impresionante. Y a pesar de que yo no haya visto el documental, lo vi después de ver la película, digo, sí creo que es más efectivo en la película porque estás viendo una recreación de que en el documental ves fotos solamente, que aún así le estás viendo las fotos y dices, no puedo creer que un hombre se haya atrevido, que eso haya sido posible y que haya funcionado, ¿no? De alguna manera. Entonces, creo que la película en ese aspecto sí tiene éxito, pero creo que toda la primera mitad. Y cómo trata a los personajes secundarios. O sea, no te acuerdas de nadie más que de él. Incluso me molestó más como con la novia, lo repito, porque sí me ofendió que... Y me da... Bueno. Era un sueño muy grande, tan grande que invadía a todos. Sí, pero eso es como no preocuparte. Y eso no puedes... O sea, por eso lo logró, porque era un tipo arrogante. Todo artista... Pero, por ejemplo, ajá. Que tiene esas metas tan grandes. Incluso se lo dice al final. Bueno, no lo dice, pero a mí me queda claro. Era tan grande el sueño y al momento de conseguirlo, se queda solo, ¿no? Pero tú estás hablando de la locura de una sola persona que realmente lo que él haga no tiene ninguna repercusión con el mundo ni con nada. Ah, no. Misión rescate, eso es más espíritu del triunfo, porque el triunfo del espíritu, porque era trabajar en equipo, en la tierra, en el espacio. Un grupo de personas que estamos dispuestos a pasar otros tres años más en el espacio por salvar a una sola persona que no sabemos siquiera va a estar vivo. O sea, como estas... Y a pesar de que son cuestiones muy fantásticas, creo que las logra... Habla más sobre la humanidad que como seis personas... Ah, no, digo, si te pones también en ese plan, digo, la historia... O de que el tipo cruce en una cuerda si te pones en un aspecto más... Y porque yo creo... ¿De qué sirve? De que lo único que... ¿O como para qué? Bueno, ¿para qué sirve? Lo que yo creo que CMX quería y es donde entra el mensajito ahí americano es glorificar las torres. O sea, es como... Si es un homenaje, totalmente está claro que es un homenaje a Nueva York y a las torres. Y que eso también lo tienen común con el marciano, no lo voy a negar, que ese americanismo... Y está peor... De la NASA... Es que es eso, si tú criticas eso, Misión Rescata está peor. No está peor, pero mínimo es más clara porque es parte del plot. Ahí están todos en las pantallas, viendo si el astronauta norteamericano sobrevivirá. Por lo menos aquí fue un poquito más sutil CMX que no costumbrase hacerlo. El shot de ese final de... No, igual sutil, o sea, todo Nueva York. Bueno, son iguales, está bien. Tú le diste alma al Nueva York y la toma de las torres y... Pues con ese acto, esa frase se me hizo... Y quiere que pienses en lo que pasó en el 9... Te dejaran de cerdos. En el 9-11, entonces a mí... Y digo, estoy... Bueno, cualquier película que involucre a las dos torres tiene que ser americana, súper patriota, hecha por un productor norteamericano. Sí estoy dividido porque digo, creo que tiene cosas muy buenas de la mitad para el final, creo que está bien. Ah, no, sí, tiene cosas también como lo de la narración en off, a mí no me gustó. Todo el principio, y está chistoso porque yo pensé esto saliendo de la sala, dije, toda la primera mitad se la quitaría. Veo el documental y el documental nunca aborda el pasado del personaje. Se va directo a lo que... Con la planeación, cómo se infiltraban a las torres. Y digo, James Marsh supo que el pasado no importa, lo que importa, qué fue lo que hizo. Si la película a lo mejor se hubiera adentrado nomás como en esa etapa. Ya había una película hecha antes que abordaba mejor ese tema que se llama Man on Wire. Si quieren conocer la historia de Philippe Petit. Bueno, si lo comparas con el documental, sí, obviamente. Es que yo no lo había visto y no sabía que estaba mucho más curada. Yo a lo que voy es... Sí, y vuelvo a decir, no es una obra maestra ni mucho menos, no es lo mejor que he visto en el cine este año tampoco, pero las sensaciones las consigue. Y otra cosa, este... Creo que sí, tienes razón, a mí tampoco me... No me gustó la narración en off, no me gustó que estuviera ahí en la... ¿Y los efectos? Estaba toda la libertad. No, y los efectos sí están baratos. Pero son intencionales. Sí están baratos. No, son intencionales. Sí están chafones. No, son intencionales. Es como una intención de ensoñación sobre este tipo excéntrico. Sí, pero... Brincando en la... Bueno, no, no brinca, pero ahí hablando en la... En la... Está toda la libertad. En la casa también se me hizo medio... Bastante ridículo. Pero sí están medio George Lucas en el 2000... En el 99, ¿no? De que se ve que es una... Así como nuestra pantalla aquí, o sea... Yo sí lo sentí como muy falso de pronto. Pues ese fue todo un halago, señor, ¿eh? Sí, sí. Que se parezca un efecto de... Incluso... De una película de Robert Zemeckis. Atomic, ¿qué se llama? La casa de los efectos visuales. Es relativamente joven. Atomic Effect o algo así. No es Illustrated Legend Magic, no es nada de eso. Y de hecho, un dato curioso para los interesados... La película de Martian y de Wack... Tienen el mismo director de fotografía. Sí, se llama Darius Wolski. Él estuvo... Porque, de hecho... Entonces, de algún modo sí estaba... Hay una entrevista, no recuerdo si en Variety o dónde... Donde, de hecho, dice... Entrevistamos al director... Dice, ¿cómo te sientes de fotografiar dos movies... Que ahorita están en el cine, ¿no? Y ya la entrevista está... Y de algún modo es como... Bueno... No están relacionados directamente, pero tienen... Son estas producciones de Hollywood... Que te intentan un mensaje... ¿Se apagó? No, creo que no. Y es... Bueno... Te digo... A mí... Te digo... Esas partes se las quitaría... No se me hizo perfecta... Sin embargo... El que me haya provocado esas sensaciones... Tan simples... Como la emoción... La sorpresa... Porque a pesar de que sabemos la historia... O si tú te metes a... Sí, sí... A cualquier página de... Bueno, vas a hacer la historia... Si te metes a Netflix... Sacas el documental y lo ves... Antes de ver la película... Sin embargo... Sí te mantiene como en el... En el... Al filo de la butaca... Creo que a mí sí me quedó claro... Que el tipo era un artista... No me quedó como un loquito... Simplemente es un artista... Y como artista... Y él lo dice... Es que tengo que ser así... Y él mismo dice... Soy difícil de llevar... Hay una escena... Entonces... A mí no me cayó mal... Creo que... Yo sé por un nivel... Sí se me hizo un poquito afectado... Lo del acento francés... Bueno... La manera de hablar inglés... Con un acento como... Es que a lo mejor no de... No tanto que me haya caído mal... Él porque con el documental... Creo que es un señor chistoso... Creo que más bien... Fue la interpretación... De Joseph Gordon-Levitt... De él... Como que... Es que no sé... Digo como... Yo sé que tendrá sus fans o no... Pero como actor... Incluso en la película esta de Looper... Yo también no... Siempre lo siento como... No siempre... No completamente... Como adecuado a lo que lo toma... Ok, ok... Incluso en la de Batman... Poquito también... Pues es que incluso... De Robin... Aquí... Me dice... Yo estaba viendo con mi esposa... Será porque tiene Karen... Ah, ¿y otra vez lo caracterizaron? O sea, como que ya es... Sí, sí... Le tienen que poner cosas en la cara, ¿no? O sea, le queda porque tiene cara de niño... Y lo pueden poner de 15 años... Y de 30... Y todavía le crees, ¿no? Pero sí... Porque trae hasta como unos pupilentes azules... De ahí, medias extrañas... Que le hacen ver como los ojos más rasgados... De los que los tiene, ¿no? Entonces... Pues sus conclusiones, señor Brihan... Pues estoy de acuerdo... En lo de las emociones... Pero como yo también la sentí con The Martian... Para mí no fue como... Muy sorprendente... Y creo que la otra película... Lo extiende un poquito más... Pero... Y le recomiendo... Siempre la gente se preocupa por llegar tarde al cine aquí... Si llegan como media hora tarde... 40 minutos después... Y vean la secuencia esta de la estafa... Bueno, le llamo estafa... Pero es más bien como... La infiltración a las torres... De esa parte... Hasta la caminata... Que es genial... Vean esa parte... Y ya se van... Se salen cuando... Bueno, bueno... Tiene... No he leído también como... Misión Rescate... En el Tomatómetro... Y de hecho en Taquilla... Estaba viendo en México... No, tampoco... Misión Rescate... En primer lugar está Hotel Transilvania, obviamente... Sí... Pero creo que Misión Rescate está en tercer lugar... Y ahí tiene tres semanas... Y este estuvo en cuarto... Y es su primera semana... Entonces... Pues tiene 85%... El público sabe al final que es lo bueno... Tiene certificado de frescura... Tiene 85% en el Tomatómetro... Le he ido bien con la crítica... Ahorita vemos que no muy bien en Taquilla... Pero... Esas son las cosas que yo no entiendo... ¿Qué le viene a Misión Rescate? Que no le vean a esta... Matt Damon... Ay... Bueno... El más atractivo de Taquilla Matt Damon que... No diré más... Joseph Gordon-Levitt... Es el de la tercera roca del sol... ¿Te acuerdas? Es el programa... Que ha evolucionado bien como... Sí, sí, mínimo... Personaje de Hollywood... ¿La proyectas para los Oscars o no? En efectos... Probablemente... Igual hasta ahí... Ay bueno... Los Oscars son tan impredecibles... Que cualquier cosa se cuela... Hasta como mejor actor... Vamos a ver a Joseph Gordon-Levitt... Terminado por ahí... Así para hacerle un favor... A una nueva generación... Porque así son los premios... Sí, sí, sí... No es tanto la calidad... Sino lo que representan... Entonces puede ser que Joseph Gordon-Levitt... Represente... El futuro de la actuación... Pues eso fue nuestro episodio... Número 62... Señor Brijandes... Nos despedimos... No sin antes... Invitarlos... A que ingresen... A nuestras redes sociales... Facebook.com... Diagonal... Esquina del Cine... Y también nos sigan... De manera individual... En nuestras... Cuentas de Twitter... Arroba Brijandes... Y arroba Esquina del Cine... Donde obviamente... Los vamos a direccionar... Hacia nuestro canal de YouTube... Donde también pueden suscribirse... Comentar... Y darnos un like... Señor Brijandes... Nos despedimos... Hasta la próxima... Adiós... Adiós...